Estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, además de taxistas del sitio de Antequera, Reforma y Alameda, así como familiares de Yeú Robles Castellanos, marcharon este miércoles para exigir castigo al responsable de la muerte del joven, quien falleció el viernes 1 de mayo en un accidente automovilístico en la colonia Reforma. En entrevista, el director de la Facultad de Medicina, Miguel Ángel Reyes Franco, dio a conocer que la manifestación, que partió de la fuente de las ocho regiones y concluyó con un miting en la Plaza de la Danza, fue para exigir a la Procuraduría General de Justicia del Estado una investigación a fondo y apegada a la ley, así como los resultados de la prueba de alcohol practicadas al joven Arturo Vargas a la vez, responsable del percance y a quien actualmente se encuentra libre. Es manifestarnos para que se haga justicia y para que este accidente que terminó en una muerte de un compañero de la Facultad de Medicina, pues sí sea castigado, que no haya impunidad y que se actúe conforme a la ley. Ese es el objetivo de la marcha. No tenemos nosotros, por parte de los abogados que están viendo el caso, no tenemos nosotros el resultado. Fue liberado por parte de la Procuraduría cuando las evidencias y todos los testigos pues están declarando que venía alcoholizado este joven. Y lo que queremos, sobre todo que no haya impunidad, eso es lo que queremos. El compañero falleció, no podemos echarle el tiempo atrás, pero sí de que sobre todo que sí exista un castigo como la ley lo indica. Eso es todo lo que estamos manifestando y lo que está manifestando aquí el contingente de alumnos de la Facultad de Medicina y Odontología. Reyes Franco aseguró que el estado de salud del estudiante Daniela Celaya Rivera es potencialmente crítico y la posibilidad de que pierda la vida en las próximas horas es muy alta. Agregó que tres taxistas del sitio Antequera son testigos de que Arturo Vargas a la vez se encontraba en estado de ebriedad la madrugada que causó el incidente. Eso es lo que no coincide, mire, tuvimos una entrevista ya con los taxistas, los que lo agarraron. Ellos declaran plenamente que iba en estado de alcoholizado, en estado de ebriedad. Y la de Daniela, la compañera que está, la alumna que está ahorita hospitalizada, su estado es muy grave. El neurocirujano, acabamos de hablar con él hace unos momentos, nos dice que el cerebro está con hemorragia, completamente edematizado o hinchado y tiene un problema que se llama coagulación intravascular donde su sangre no coagula. Entonces esto viene a ponerla en serio peligro de que vaya a fallecer en las próximas horas, está muy grave. El director de la carrera de medicina de la UAPJO aseveró que tanto la facultad como el hospital civil, doctor Aurelio Valdivieso, han apoyado en todo momento a los familiares de los estudiantes afectados. Ahorita nosotros apoyamos en medicamentos, apoyamos con la funeraria, apoyamos con el traslado de este joven a Tehuantepec, eso es lo que se está dando. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar. Gracias.